y que tal familia como estáis esperate un segundo que no se me ve lo arreglo en un periquete que que me dices ahora está flipando verdad a que quieras que te lo cuente venga que empieza el vídeo los estarás viéndome estarás diciendo frank es que te ha contratado en disney para ser el nuevo b1 ojalá hubiese pasado eso pero no quien de aquí no ha soñado en convertirse en un caballero y edad en tener tu propio sable láser pues ya lo he conseguido gracias a la web de art sabers porque como puedes ver es una web no especializada es la más especializada y es que los tienen todos y cuando te digo todos es que son todos en calidad rgb en neopixel en una variedad o sea de anakin de obi-wan de dar vader todos los nuevos de asoka todos los nuevos de yo que sé es que están todos son increíbles y que no te puedes imaginar voy a echar la luz para que vayas viéndolo tú mejor así ahora ya se ve menos el resplando porque obviamente tengo el plazo foco aquí pero mira qué cosita más bonita es que dime a mí que no es chulo es una réplica exacta del sable láser de obi-wan kenobi larguísimo con una hoja de 92 centímetros porque que quieras que te diga a mí me gustan grandes es que la calidad de esto y la cantidad de cosas que hace porque es que no sólo puede ser azul puede ser del color que tú quieras hace todos los efectos de las películas ya te voy a pagar la luz para que lo veas bien como se enciende porque es que hasta se mueve o sea tú mueves y se enciende también le puedes dar al botoncito y además te hace los efectos como si estuvieras luchando pero te lo voy a enseñar mejor mira el sable viene metido en este pedazo de funda o sea dime tú a mí que no es que desde fuera ya estás viendo la calidad del producto porque es que la funda es impresionante viene con sus protecciones viene con su seguridad que es que hasta tiene para ponerle contraseña en un lado tenemos la marca o sea archavers y en el otro tenemos la mítica frase de star wars may the force be with you que la fuerza te acompañe pero vamos a abrirlo para ver qué hay dentro aquí obviamente tenemos la hoja láser o sea no conectada a lo que es el mango que viene protegida como te he dicho mide 92 centímetros un montón de herramientas y tornillitos para conectar lo que es el sable a lo que es el mango la llave allen para darle las vueltins pero es súper sencillo ahora después te lo enseño y estoy aquí es una pieza cita que es para cambiarla por esta como te he dicho es una edición del sable láser de obi-wan y esta pieza cita la puedes quitar y sustituirla por esta de aquí ya si quieres que pues digamos que el sable de obi-wan sea de la nueva etapa de la antigua etapa de como tú quieras además trae este pipotito que en lugar de poner la hoja pues pones el pipotito y el sable láser queda protegido por la conexión porque es que ahora verás te enseñaré tiene unos pin chicos que bueno también tenemos una peana de metacrilato que yo todavía no la he armado o sea es que lo acabo de sacar que le quitas eso y oye pues para ponerlo así en plan una estantería queda muy chulo y aquí tenemos el sable láser mira qué bonito que te dirá frank que plástico más brillante que no que esto es metal mira cómo suena mira cómo suena que es que todo el mango o sea si no pesa el mango solo kilo y medio no pesa nada pero mira lo que bonito el dorado el plateado es que es increíble o sea todos los detalles el ganchito para colgártelo en el cinturón este aquí de la empuñadura una auténtica pasada luego como te he dicho mira así es como se conecta la hoja a lo que es el mango aquí apretamos en esta conexión de aquí y pues vas atornillando los pin chicos estos los tornillos que tú no tienes que meter estos niños nuevos simplemente atornilla los cuatro que hay y a la hoja pues se te queda tal que así o sea ya unificada y dirás muy bonito el sable frank pero qué puedo hacer con él que de verdad enséñame el potencial pues mira yo lo que te recomiendo porque mira tú lo puedes controlar con aquí tiene un botón y dependiendo cómo gires el mango pues hace unas cosas o hace otras en lo ves se apaga se enciende también le puedes cambiar el color si lo inclinas y lo pulsas puedes cambiar digamos las tonalidades directamente porque tiene como personajes preseleccionados el de anakin el de look más y widow dar vader también el de kylo ring es que te los voy a enseñar a todos el de rey o sea esto cambia esto cambia lo puedes poner el color que tú quieras y también los efectos porque está en la hoja estable pero tiene la hoja inestable la hoja como con trancas como si estuvieran luchando como si tuviera lo que yo te recomiendo es que te descargues esta aplicación de aquí que se llama seno porque mira aquí puedes hacer un montón de cositas bueno tú vinculas tú es muy fácil tú la enciende si te sale quieres conectarlo con tu sable láser lo conecta el sable te dice que el sable de conecte y ahora mira aquí que un montón de cosas tienes porque mira por ejemplo puedes ver la batería que le queda tu sable láser aparte le puedes ajustar el volumen a lo que es suena menos mira vamos a empezar este es el oficial de obi wang o sea la luz de obi wang azul para que se vea mejor te voy a pagar la luz vez azul azul la cosa es que tú lo puedes cambiar pero bueno te voy a enseñar los efectos que tiene en obi wang pero de que se me apaga es que como lo gires tú luego le puedes ajustar la sensibilidad pero como lo gires es que se apaga y luego chan yo estaría así del día porque te voy a enseñar los efectos mira aquí tenemos este efecto que es como si el sable estuviera luchando contra otro sable no se nota muy bien aquí en la cámara pero hay un trozo que se queda como más blanco que es donde está luchando ahora por ejemplo también tenemos este efecto de aquí se le enciende la puntita roja y es como si estuvieras quemando a la vez que vas pasando así como si estuvieras derritiendo la superficie luego tenemos el efecto de rebotar los blaster que este pues mira le vas dando pum pum y se va iluminando el sable en distintas zonas como si estuviera rebotando y sube luego esta de aquí que es como si pues chocaran pero chocaran no manteniendo la junto los sables sino pues en lo típico de clas 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 que esto también sale si lo mueves y chocas tú mientras vas luchando porque el sensor de movimiento que tiene lo detecta y luego tiene este efecto que es como para decir aquí soy yo el puto amo que hace como el efecto grande y de la frase me has dicho que le puedo cambiar los colores si mira te metes en el apartado font y aquí vamos a ir de 1 en 1 mira por ejemplo el 1 tenemos este blanco luego el 2 este es el de rey porque es amarillo además te va diciendo como frase citas que se apaga aquí lo tenemos en rojo pero en plan este es el de kylo ren porque ves que la hoja es muy inestable que todo este efecto se lo puedes poner también al de obi wang o sea se puede ver azul y que haga eso claro y wang pues no tiene eso no le pega obi wang este es el de maese widow que es así como lila el de look o el de anakin así en verde este es el de dar vader que es el rojo oficial el de malo malísimo este es el de look porque éste se llama el de de master este también es magenta que no sé si éste será el de maese y widow o el otro que te enseñaba antes este es como más estable porque tú le puedes cambiar la estabilidad y es que hay muchísimos o sea es que hay treinta y tantos efectos es que muchos lo ves que suenan y luego tienes uno fantasía que es este de aquí que es como en plan muy color inchi en plan de espada poti club lo queda súper chula y luego ves puedes apagarlo y encenderlo desde lo que es el móvil sea desde la aplicación postula para si lo enciendes y si lo tienes conectado pues es muy sencillo y porque aquí de verdad en la cámara no se ve lo chulísimo que es porque es que es una mira es que es una pasada y pesa sea esto da la sensación que de verdad a mí me dice que éste lo han sacado de la película que lo han robado y me la acaban de dar a mí es que me lo creo que es que dime tú a mí que no está que no está chulo lo malo que se ve blanco pero que no se ve blanco que en verdad se ve azul y mira como es que está es que da la sensación de que es un sable yo como te he dicho siempre quiero tener uno y mil gracias a darse y ver por por darme la oportunidad te enciendo la luz para que nos veamos las caras que yo sé que tú estás flipando pues por aquí abajito te voy a dejar la página web también te voy a dejar el link a la espada que yo me he comprado pero que tienes un montón de espadas o sea y tienes y tiene una oferta tú le echas un ojo y ya pues tú te compras la que te dé la gana pero como te he dicho no te la vayas a comprar por el color del sable porque el color lo puedes cambiar tú cómprate el mango que te guste y verás tú lo chulo que está y te la vas a pillar déjamelo pero aquí abajo que quiero saber tu opinión y hasta aquí el vídeo de hoy se ha llegado hasta aquí hasta mi canal hasta nuestro canal hasta tu canal es porque el destino pues lo ha querido así así que ya que estás oye que te cuesta regalarme un buen like porque si no corto el pescuezo con esto te atravieso activa de la campanita para estar enterado de todo lo que subo y bueno suscríbete si no lo estás y patatín patatín que la fuerza te acompañe nos vemos en el próximo vídeo adiós y